En los siglos XVI y XVII, el arte español alcanzó su máxima expresión, son los siglos considerados de oro. En la pintura, en la arquitectura y desde luego en las letras. Y precisamente en el mundo literario es donde se dieron con más frecuencia, cita, los grandes enfrentamientos de la historia. Nuestros literatos, nuestros ilustres intelectuales, dirimieron cuitas mediante sus escritos y también en gravísimas acusaciones verbales. En todo caso, el pasar de los siglos el discurrir de las centurias finalmente ha apaciguado, ha dulcificado aquellas guerras, aquellas guerras tremendas. Hoy referimos uno de los duelos más apasionantes de principios del siglo XVII. Nos encontramos inmersos en el barroco. Los ideales promulgados por esta corriente intelectual, por esta corriente artística, sentaron los cimientos de futuros capítulos artísticos. Y los que tuvieron la suerte, la fortuna de vivir en aquella época, pues vieron cómo crecían diferentes posturas. Si hablamos del mundo literario, si hablamos de las letras, tenemos inexorablemente que acudir al culteranismo y al confectismo. Sobre el culteranismo, pues hay que decir alguna cosa. Su máximo, su clarísimo exponente en España fue Luis de Góngora. Nacido en 1561 en Córdoba, estudió Derecho en la Universidad de Salamanca, aunque abandonó esta carrera para ser eclesiástica. Y asumir algunas misiones, algunas encomiendas en la capital sultana. Decían que, bueno, había tenido que convertirse en eclesiástico, en religioso, más movido por la necesidad que por otra cosa. Porque en realidad lo que a él le gustaba hacer era ver sillos satíricos, poesías definitorias y, sobre todo, poesía estética. A Góngora, ante todo lo que le ilusionaba, era realzar el poder atronador, evocador, bellísimo de la palabra. Buscar un nuevo código, un nuevo lenguaje y elevarlo a las alturas. La sonoridad, ante todo, la estética, ante todo. La belleza de la palabra. En aquel tiempo, a principios del siglo XVII, algunas palabras se consideraban sólo exclusivas de las élites. Y vamos a dar un ejemplo. Hoy en día, decir adolescente, pues simplemente utilizar argot habitual, argot cotidiano. En cambio, a principios del siglo XVII, aquel que decía, es un adolescente, a ese se le consideraba culto. Bueno, pues la búsqueda de estas nuevas palabras, acuñar nuevas palabras e insertarlas en las composiciones poéticas, eso era culteranismo, aunque posteriormente se llamó gongorismo, ya que Góngora era su máximo adalid. La poesía de Góngora es suplime. Y muchos, a lo largo de los siglos, reivindicaron esos escritos, aunque él no pudo ver publicada jamás su obra. Nadie confiaba en publicar esa obra. Góngora vivió 66 años, hasta 1627. Y desde luego, aunque intentó, como digo, ver su obra publicada y con tomos, fue realmente difícil. Góngora tuvo una vida tremenda. Le gustaba mucho dejarse llevar por los placeres mundanos. Le entusiasmaba la fiesta de los toros. Y lo peor, estaba absolutamente entregado al juego de naipes. Y eso fue, en definitiva, su gran ruina, su enorme ruina. Nunca pudo rehacerse económicamente, ya que cuando conseguía alguna cantidad, enseguida viajaba a las tabernas, iba a los lugares de ocio para jugarse esas monedas, en una partida de cartas. Bueno, pero estos son los aspectos cotidianos de Góngora. Y por otro lado, tenemos a Francisco de Quevedo y Villegas, nacido en Madrid, en septiembre de 1580. Quevedo estudió en las universidades de Alcalá de Henares y Valladolid. Ya veis que estos dos enemigos íntimos utilizaron las mejores aulas universitarias para acrecentar su enorme bagaje cultural. Y precisamente, mientras Quevedo era estudiante de Valladolid, bueno, pues en ese tiempo, a principios del siglo XVII, en 1605-1607, comenzó la disputa. Comenzó la pelea encendida entre estos dos grandes de nuestras letras. Quevedo era conceptista. El conceptismo era el movimiento opuesto al culturalismo. Los conceptistas, desde luego, valoraban más la ideología que la estética. Los conceptistas reprobaban los malos usos, las malas costumbres de la época, la decadencia, la hipocresía social. Veían con amargura cómo se abrían paso oficios como el de mendigo. Y Quevedo inició una suerte de composiciones satíricas que, desde luego, fueron deliciosas y fueron notorias, muy notorias ya en su tiempo. Quevedo era un mago de la palabra. Era un gran artista. Era un hombre que, ante todo, sabía transformar en belleza todo aquello que intuía. Y lo más difícil, eso que intuía, lo sabía llevar a la perfección, al papel. También de mal vivir. También siempre aferrado a un presunto fracaso, a una presunta ruina. Tuvo algunos valedores, como el duque de Osuna. Pero también sufrió, debido a sus escritos, múltiples difamaciones, encierros penitenciarios y exilios forzosos. Pero a Quevedo le gustaba mucho esto de enfrentarse al prójimo, llegando incluso al insulto. Y en ese sentido, Góngora se prestaba. Se prestaba porque Quevedo era gran opositor intelectual a los postulados de Góngora. Ahondó en la biografía personal de su enemigo y descubrió un presunto pasado judío. Con lo cual, empezó a escribir. Góngora nos presenta una poesía judaizante. Se metía mucho con los judíos, este Quevedo. Pero también hizo sorna, hizo mofa cruel, de la afición desmedida de Góngora por los toros, por los placeres, por las mujeres y, sobre todo, por el juego de naipes. Gracias.